¿Esta? Sí, la amarilla. Mira, échala para acá, para verla de la mera. Saca llena hasta chupa, vira un poquito del otro lado. Ahí, déjala y mira. Prímela. Sin sangre. Estamos aquí en el sector Ceboruquillo del pueblo de Lares. Llegamos a este sector hoy, en la mañana, 14 de octubre, porque ayer en la madrugada, 13 de octubre de este año que va cogiendo, 2019, los residentes del lugar se encontraron con nueve gallinas muertas. La gallina es cuando tú le vas a echar mano, por eso es que la lechuza se la lleva, por eso tú las ves que están muertas, están así. Porque ya se echan, se acuestan. Dos. La tres. Seis, porque eso está moribundo. Eso mata, eso no. Está hasta golpeado. Esa. Nos sucedió como a las tres y media de la mañana. Esa. Esa. Hay dos de ellas que estuvieron heridas, pasaron toda la noche, pero hoy en la madrugada murieron, que nos encontramos con ellas y las analizamos. ¿Qué encontramos en estas dos que están muertas de esta madrugada? El mismo patrón de ataque. Tienen las heridas punzantes, le limpia la parte arriba de su espalda y le hace las heridas. Encontramos que hay un gallo también que ya está moribundo, ese no va a pasar de dos días más o quizás hoy mismo muere. Y parece que el cuello algo lo lastimó o lo partió porque el gallo está en una forma inclinada y no alza la cabeza y cuando lo tocamos entendemos que el gallo tiene dolor porque se quejó. Es bien interesante porque no solamente ha sido un ataque, sino que esta criatura dejó huellas en todo el lugar. Y tenemos yeso puesto en este momento para entonces tener estas imágenes ya en nuestras manos como tal. Las estamos cubriendo con yeso para poder tener la evidencia entonces mucho más clara en nuestras manos. Porque ustedes saben que casi en todos los ataques, por lo duro del tejeno o porque no ha llovido, no se han podido tomar de alguna manera huellas. Pero en esta ocasión, como esto parece que llovió la madrugada de antenoche, pues en esta ocasión sí, sí marcó huellas. Entonces estamos tirándole el yeso a ver cuál de ellas nos sale perfecta. Tenemos muchas gallinas que están escondidas debajo de la jaula, asustadas. Pero estuvimos viendo que aprisionó una a una de las partes de la verja. Es un cojar abierto, no tiene techo. Inclusive en la parte donde aprisiona la gallina, en la jaula, encontramos vellos. Son unos vellos blancos largos, muy similares a otros que hemos tomado en otros casos. Según el dueño explica, pues aprisionó la gallina aquí, parece que tratando de salir la empujó. Y aquí, aquí mismo la gallina se quedó muerta. Pero si ve, hay bastante cabello. Es un cabello fino, pero grueso al mismo tiempo. Y está enjelado en los alambres. Ellos poseen conejos, pero los conejos no están sueltos, los conejos están en jaula. Se nota que hubo forcejeo, por la manera que quedaron las plumas en los alambres, que ellas buscaron esconderse en el alambre. Se nota que las cogió. Más sin embargo, en el otro lado hay piedra, pues hay gajas, como que él estaba cogiendo las gallinas. Entonces, eso quiere decir que todas las gallinas estaban llegadas en todo este lugar, porque él las cogió. Hasta ahora tenemos huellas, tenemos vellos. Vamos a seguir en esta área, escudriñando el lugar. Seguimos investigando, seguimos aquí en el pueblo de Lares. Y sigan ustedes muy pegados a nuestro canal del mundo OVNIS. No olvides poner la campanita, suscribirte, para que no te pierdas ni un solo evento de todos estos acontecimientos que están pasando en la isla de Puerto Rico. Les reportó para ustedes la señora Wanda Ibeles.